Vamos a hablar de una cosa que a mí me produce, no te voy a decir satisfacción, pero me produce entre sonrisas y lágrimas, ¿no? Sería esto, ¿no? Digo, las lágrimas del individuo del que vamos a hablar. Alexander Otaola. ¡Alexander Otaola! Este personaje de la farándula convertido en personaje de la política más extremista, de ultraderecha, partidario de la invasión de Cuba, de la intervención militar, partidario de que el Estado de Israel cometa su genocidio, de la franja de Gaza que no quede más que la franja. ¿Se acuerdan de aquella frase? Este personaje incalificable, trumpista, partidario de Trump, que se presentó a las elecciones hace bien poquito para el condado de Miami-Dade, que dijimos ya hace unos cuantos meses que había llegado su hora, su game over, que se le había acabado ya su carrera, que era un cuento todo aquello que decía que las encuestas me dan ganador, el 60 o el 70% de los votantes me van a votar. Me río en tu cara, Alex Otaola. Fueron las elecciones el otro día y nos dice Tezurda Tim. Aplastante derrota por la alcaldía de Miami. No me quiero reír, pues yo sí me voy a reír de este individuo que es uno de los que siguen apostando a la intervención en Cuba. Siguen apostando al hambre del pueblo cubano. Cero economía, cero ingresos, cero... Que no viajes a Cuba, ni siquiera envíes remesas a tus familiares, no ayudes, acabemos con el turismo y los viajes a Cuba. Es decir, es un sádico, sádico como todos estos de Miami. Bueno, Alex Otaola obtuvo el 11% de los votos. Ganó Daniel Alevín con el 60% y él fue el tercero. Bueno, pues a pesar de todo... No, pero está diciendo todavía... Que fraude. Dice aquí, dice... Dice... Iramis de Cuba, dice... No sé, Otaola, yo que tú debería pedir las actas. Esto no se puede quedar así. Y efectivamente, efectivamente, ha montado... Bueno, ahora ya... Un show, sí. Sí, ahora ya... Porque ya sabes que mandó a sus abogados y mandó a que era su derecho recontar... Curiosamente, en Estados Unidos puedes ejercer este derecho de solicitar... En Venezuela no, en Venezuela exigen que... No, aquí en Estados Unidos puedes solicitar a ver si te hacen caso cuando hay una ventaja del 1%. Pero es que este individuo ha sacado el 11 contra 60 del otro... De escándalo, de escándalo. El segundo tuvo el 21 con 2, o sea, es decir, una derrota absolutamente humillante y todavía está pidiendo que recuenten los votos. Pero es que es de risa. Un payaso. Como todo lo que hace este individuo... Y a ver si ya algunas de estas personas tan fanatizadas y tan estúpidas que han seguido a este individuo... A ver si se dan cuenta de una vez de que todo es un montaje basado en la mentira. Todo lo que dice de Cuba es mentira. Absolutamente todo... Sí, es un elemento... Que solo va por el dinero. Es un showman, que lo ha sido siempre, pero que lo único que persigue es el dinero. Y se ha montado en este personaje de la ultraderecha, político fanatizado, porque le ha sido rentable. ¿Por qué le ha sido rentable? Porque os tiene a vosotros, que le dais el like, que le dais visualizaciones, que le veis. Y todo su gran rancho y sus millones los ha obtenido por la estupidez vuestra. Hay que decirlo. Bueno, pues, Alex Otaola, ahora él sigue, sigue con la misma... Bueno, por cierto, después de las elecciones se fue a vacaciones. Se supone que si había habido un fraude... O sea, qué fraude que me río yo, 11%, saco... ¿Cómo te vas a vacaciones? O sea, ¿te subes a la Sierra Maestra o a, no sé, si en Miami hay algún pico o a... Y te atrincheras porque, vamos, es que te han engañado y han engañado al electorado? No, no, no. No, pero el que está abogando porque no vayan a Cuba, que no se haga turismo en Cuba, que Cuba es un desastre... O sea, lo dicen ellos, o lo dice él, este tipo, es un individuo realmente execrable, es una calamidad de ser humano. Pues bueno, resulta que su hermano, eso nos enteramos hace pocos días, su hermano ha viajado a Cuba, ha estado una semana en Cuba, derrochando, vacilando, bebiendo, bailando y... Es decir, tú dices que no vayan a Cuba, pero tienes un hermano que sí va y va a disfrutar a Cuba. Bueno, eso es lo que desean también las personas que quieren viajar a Cuba, que quieren hacer turismo en Cuba. ¿Por qué lanzas esos mensajes para el resto y no le dices al tanto, oye, no, 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 no vaya a Cuba? Boicoteale a él, como has hecho con todos los artistas a los que has lanzado campañas de boicot para destruirles. ¿Por qué no haces eso con tu familia? Guillermo Gabriel Cruz Casals. Ha viajado a Cuba, ahí no le... bueno, ha disfrutado, ha gastado ahí una semana, ha estado, dándose la buena vida. ¿Por qué no le dice, como bien te dice el hermano, si Cuba... Concho, yo... tal como pinta Cuba, con la fotografía que tiene de Cuba y que transmite, pues el hermano no puede ir. Va a darle dinero al régimen, como dice ella. O sea, es una contradicción. Bueno, pues, Alex Otaola sigue, sigue subido en su personaje y a pesar de este fracaso estrepitoso que lo tiene machacado psicológicamente, hay que decirlo, se le nota a Alex Otaola. Bueno, pues a pesar de todo, sigue montando en su personaje de odio y de persecución contra todo el que, digamos, no hace lo que él quiere, ¿no? Y hay un artista, hay un actor cubano, un gran actor cubano llamado Ulick Anello que, recordemos, en una época muy crítica en Cuba, bueno, si ahora la época, si ahora el momento es crítico, cuando pasó el huracán Ian fue más crítico todavía, sobre todo en una parte de Cuba. Bueno, pues él, en aquel momento, lanzó en las redes sociales un vídeo diciendo que ya no aguantaba más, que con el hambre de su familia no se juega, pues porque había cortes eléctricos de muchas horas y porque se le había echado a perder la comida, bueno, y porque estaba enfadado, como tantísima gente en Cuba, lo cual es lógico. Y entonces, bueno, dijo, no, no. ¡Díaz Canel, dimite! ¡Tienes que dimitir porque yo me voy a marchar! Bueno, lanzó su ditraba ahí contra el gobierno cubano. Sí, agresivo, bastante agresivo. Eso es, y por supuesto, pues fue pasto de esta divulgación comunicacional en redes sociales por parte de toda esta gente de la ultraderecha anticubana. Bueno, pues el otro día le veíamos, hace muy poquito, en una entrevista en Miami, llorando y diciendo que estaba pasando hambre, que estaba pasando hambre en Estados Unidos, porque se le habían acabado los fulas y las ayudas y no sé qué, y entonces que... No le alcanzaba para pagar el alquiler, para pagar el seguro, para pagar todo lo que hay que pagar allí, llorando en el programa de estos dominicanos, El Destino, y la verdad que patético, ¿no? Bueno, pues patético él, pero no importa. Le han machacado desde Alex Otaola y toda esta gente. Porque leemos en Asere, que es una de estas publicaciones anticubanas insufladas de dólares, Ulick Anello, de defensor de la dictadura, al llorar de hambre en Estados Unidos. Y bueno, es un artículo totalmente agresivo contra él. Otaola, nos dice Cibercuba, arremete contra este actor, tras la polémica sobre vida en Miami. Regresen a su origen, como diciendo, vete para Cuba. Como diciendo, no tienes la libertad ni siquiera de criticar que estás pasando hambre en Estados Unidos. Es que esta gente no respeta ni siquiera al que le ha seguido el juego. Porque el juego lo tienes que seguir según su catecismo. Desde el primer mandamiento hasta el último. Porque si no, no te aceptan y te boicotean y te critican y te condenan. Esta es la actitud de la mafia cubanoamericana, en este caso, encarnada en un personaje fracasado. Totalmente, totalmente fracasado. Al que le quedan, yo diría que muy poco tiempo ya, como influencer y persona que tiene algún tipo de ascendente sobre la gente en Miami. Yo creo que le ha llegado ya la hora al señor Alex Otaola. Cambia todo oficio. Muy desacreditado. Además, las contradicciones que tiene son tremendas. Es un bufón. Un bufón que, al calor de los dineros, de los grandes del imperio, para crear unas puntas de lanza contra Cuba, pues este se posicionó inmediatamente en ese nivel. Incluso se atrevió, cuando estaba la anterior administración de Donald Trump, a darle a este presidente en persona una lista de artistas, de personas que, según él, no pudieran entrar a Estados Unidos. De cubanos. De cubanos y cubanas, artistas sobre todo, de otros sectores del saber, de la sociedad cubana, que no podían entrar a Estados Unidos por su afiliación, como dice él y como repiten, al régimen. O sea, personas que, sencillamente, son cubanos, son patriotas, pero, según él, no podían entrar a Estados Unidos. Y ahora, en la presentación, este show que montó y todo este perpento, una cosa realmente de escándalo, desagradable, pues, uno de sus objetivos, muy divulgados, es barrer, eliminar o no permitir un comunista en el condado de ahí, si llega al alcalde. O sea, el único objetivo, un cargo que es administrativo, que se requiere de conocimiento, se requiere una serie, incluso, de cualidades, pues, el único interés para acceder a la alcaldía de este condado, del sur de la Florida, es que no hayan comunistas, borrar los comunistas. Y, claro, según el criterio que tiene el comunista. Y luego dice que, no, y luego espera que la gente de Miami, excepto sus seguidores atrofiados cerebralmente, le vote, ¿no? Sí, sí. La gente está esperando a que le resuelvan los problemas de alcantarillado, de eléctrico, de vivienda. Y no que estén jugando en este estercolero pseudopolítico, ¿no?